Hola chicos de chicas que tal mi nombre es para el canal y director de la empresa Oriflame y hoy vengo a traerles la reseña de la base y los skins de The One que por los votos que hemos tenido la mayoría han querido que haga el video de los tonos disponibles solamente faltarían dos tonos que ni bien los repongan no se sabe si va a ser para este catálogo o en otros catálogos les hago como otro video extra donde solo muestro los tonos ahora va a ser la reseña y va a ser una reseña que como siempre les hago como una breve cronología para que sepan un poco más de la historia de la base o para qué fue creada y vamos a irnos para el año 2011 y ya me acuerdo en las últimas páginas se crea, en esa época no se llamaba The One, se llamaba Oriflame Beauty y se lanza la Oxygen Boost Foundation que su principal digamos función era como que no solamente revitaliza la piel sino que rehidrata la piel entonces como que te dan ese glow out bien bonito como una piel hidratada y bueno en esa época se lanzó con cuatro tonos y bueno era una base igual de 30 mililitros no tenía factor solar, era una base que ayudaba a oxigenar y rehidratar la piel y en ese, bueno para ese entonces miren 39.90 la base de, a ver 2011, 13 años después tenemos su nueva versión al mismo precio bueno de lanzamiento y es la misma cantidad solamente que ahora hay muchos mejores bueno su fórmula ha sido totalmente mejorada para el año 2018, 7 años después se lanza la Aqua Boost Foundation y los skin de The One, ya se llamaba The One para ese entonces la que tenía la tapita morada esta base la hemos tenido hasta por 2020, 2021 así arrastrando en algunas ofertas la hemos podido encontrar como oferta en las liquidaciones y bueno ahí si en esta ocasión se lanzó un precio realmente accesible y bueno esta es una base para aportar extra hidratación como pueden ver la chica es una textura más digo un glow up mucho más digamos que se podría notar a simple vista de ponerse la base rápida absorción lo curioso era que tenía estos activos marinos de aguas glaciares naturales que penetran profundamente en la piel para prolongar su hidratación y tenía una tecnología tipo en gel que no era una base ni muy líquida ni tampoco muy espesita y ya tenía factor de protección 20 que esto era un factor solar para cuidar de los rayos del sol actualmente en este 2024 se está lanzando iluskin de The One pero algo muy curioso es de que le han quitado el factor solar y esto en sí es bueno porque igualmente el factor solar 20 no era un factor solar muy alto a lo que me refiero que también lo puedes utilizar para maquillaje de noche porque la base con factor solar en la noche si la vas a utilizar si va a haber mucho flash o mucha luz se va a reflejar más que una base que no tiene factor solar entonces ese es un punto a favor también de esta base otro es de que le han potenciado a la fórmula con una duración de hidratación hasta por 12 horas y es agua de glaciar y minerales reflectantes el agua de glaciar ahora es digamos lo siguen manteniendo para aportar mucha hidratación sobre la piel pero los minerales reflectantes muy aparte de nutrir la piel ayuda a dar un efecto glow out inmediato sobre la piel no sé si se puede aportar como este efecto como si tuvieras recién puesto un hidratante ese efecto te deja la base y bueno se están lanzando en 6 tonos en esta ocasión las dos versiones anteriores solo habían 4 ahora son 6 de los cuales ahorita tenemos les voy a mostrar el vainilla, porcelan, marble y beige warm estos dos todavía no están en stock y acá está la base y bueno acá las tenemos esta ya la he estado probando la he probado 3 veces chicos para poder dar una buena reseña eso lo voy a hablar al final y vamos a ver un poco del packaging de la base las demás bases de The One S&C son de color rojo y esta es de un color medio fucsia por así decirlo un rosadito con fucsia dice The One Estocolmo en un relieve The One Illus King Glow Reflecting Foundation esta es una base de 30 mililitros creada en Suecia y hecho en Polonia una vez si no la abrimos si lo desguardamos dura hasta octubre del 2026 casi dos años nada más y acá tenemos el primer tono ahí está la base vainilla neutral una vez abierto nos dura 12 meses y bueno vamos a ir viendo el primer tono que es vainilla les comenté hace tiempo de que vainilla al menos en latinoamerica no es un tono muy muy normal o cotidiano de verlo puesto de que vainilla generalmente solamente se queda en los países de Europa y Asia que tienen pues una piel mucho más blanca que acá no vamos a probarlo acá a ver vamos a dejarlo así un ratito vamos a hacer a toquecitos así lo vamos a poner otro dato antes de mostrar también la base es de que no sé si se puede ver la tapita ahí se puede ver acá está cerrado por más de que uno aprieta no está digo no se puede sacar pero si lo giramos a la derecha ya lo podemos apretar y sacar el producto por sí solo ¿no? listo ahí está algo que les puedo decir desde ya es que la base literal parece como si te hubieras puesto una base e inmediatamente te hubieras puesto un mist o ese tipo de sprays que te rehidratan la piel te da la sensación de que tienes agua en la piel es algo que no había sentido con otras bases de oriflén que hemos tenido un poco similar tiene a la cushion que hace años ya no sale en oriflén que era la de Jordani pero esta sensación como aguadita sobre la piel si te si se puede observar ahora voy a ver a ver vamos a bajar un poco el color para que no interfiera mucho la luz blanquita y ahí está es un tono bien blanquecino tirando a un tono beige la vainilla siempre lo he visto como un tono beige ahora vamos a pasar al porcelán que es este si es un tono muy conocido por al menos para los que ya están en oriflén en años puesto que en muchas de nuestras bases tienen el tono porcelán que como pueden ver a simple vista es un subtono blanquecino solo que el porcelán es más tirando a rosado listo ahí están los dos tonos de allí nos vamos a pasar al marble que es el tono que tiene la modelo puesto en su piel y eso lo he podido corroborar en otros países de oriflén que la modelo la base que está usando ella es el tono marble que es el tercero de acá que pareciera que es un tono más como se podría decir más neutro vamos a ver ahora y si yo lo veo más neutral ya está ahora viéndolo no sé si se puede apreciar por la cámara pero el tono marble es un tono más beige el vainilla más amarillento con un toque de beige el porcelán un tono claro con acabado en rosado y el marble un tono blanquecino tirando a un toque más beige y más neutro ahí están los tres tonos más claros ahora vamos a irnos al que este lo voy a tener acá en mi oficina como muestra que es el tono beige warm el tono más oscurito que tenemos en esta ocasión ahí se puede ver todo lo que ya lo he usado porque quería hacerles una buena reseña y ya mis pensamientos finales los voy a decir terminando de hacer los swatch y miren el paso tan grande que tiene la base en tono porque acá nos estamos comiendo dos tonos listo ahí se puede observar que es un tono beige tirando a oscurito los que ya me conocen mi tono de piel los que habrán visto algunos videos donde les he presentado como me uso los productos y demás habrán visto que mi tono de piel es un tono trigueño claro y este me ha dado o sea lo ha atinado tal cual el tono que tengo no me lo ha oscurecido tampoco he visto que se haya oxidado pero ahí están los cuatro tonos y si es cierto si eres una piel trigueña más clara o piel clara definitivamente el beige no es para ti esto es definitivamente ya es para una piel trigueña clara a trigueña lamentablemente no tenemos para trigueña oscura a piel oscura entonces estos son los cuatro tonos y les voy a ir diciendo bueno acá una para que lo vuelvan a ver los tonos ahora sí pensamientos finales de cómo es sentido que se comporta la base esta es una base que desde un inicio promete que tiene una buena cobertura y recuerden que la cobertura también influye mucho cómo es la forma de que lo usemos si lo usamos más miren ahí se ve hasta un poco más amarillenta pero creo que es por la luz a ver voy a quitar un rato la luz de acá y por la luz ahí se puede ver el tono beige más claro igual los tonos ahí se percatan muy bien y ahí se van a dar cuenta miren el glow out que te deja inmediatamente la base es que es inmediato el efecto glow out miren qué bonito esta iluminación tan bonita que te deja la base es inmediata he recibido cumplidos de la base sí que me ha dicho que obviamente no pareciera que yo hubiera base puesta al contrario se ve muy natural la piel y algo también miren ese efecto tan bonito que te deja la piel ahora mis pensamientos dentro de mi tipo de piel que es grasa esta base siento que unas 4 o 6 horas te queda divina sobre la piel muy bonito te deja la piel pasado ello al tener mi piel grasa va a botar grasa quiera o no y ahí se perdió la base o sea si bien es cierto dice a prueba de agua y de sudor siento que no es a prueba de grasita o sea de tu propia si eres de piel grasa tu grasita que bota si se va a ir desvaneciendo pero al final del día si queda un poco de base sobre la piel todavía otra cosa ahora si voy a prender la lucecita hay mucha luz miren en esta luz media cálida qué bonito cómo se ve la piel siento que para un para si yo teniendo la piel grasa lo voy a usar para un evento en la mañana de cuatro horas a lo mucho se va a ver exquisita la base digo la piel ahora si eres de piel mixta a seca creo que esta va a ser tu base favorita porque es una base de una cobertura media miren qué bonitos es que no se ve no sé si ustedes se dan cuenta miren hay a ver miren mi mano que no tiene nada de base y acá que tiene la base la diferencia es abismal miren esto se ve como una piel normal así y este se ve como una piel como si recién te hubieras hidratado la piel es muy bonito el acabado sí ahora dice que dura hasta 12 horas sí lo puedo decir que sí siempre y cuando igual usas primer igual usas tus polvos siento que sí va a durar las 12 horas es bien cómodo de usarlo no se siente nada grasiento obviamente ya ha pasado unas horas en mi tipo de piel sí se siente pero clientas y socias que ya tienen la piel mixta seca lo han amado la base en muchos aspectos si quieres más cobertura te puedes poner hasta dos capas tienes ahí un poco más de cobertura pero siento que con una capita está perfecto para llevarlo al día a día esta base y que sea tu mejor complemento dentro de tu rutina también de skin care porque esto es una base con agua de glaciares o sea no es simplemente agua normal es una agua de glacial que está llena de minerales que aparte de hidratar nutren la piel entonces sí siento que va a ser una base que esperemos de que saquen los otros dos tonos para poder tener una mejor apreciación pero al menos sí la base beige warm es más oscurita de lo que yo había pensado porque a diferencia de la base serum de giordani el tono más oscuro sigue siendo muy clarito al menos este si lo han achuntado en algo y espero de verdad que si alguien ve Doriflame que no se olviden de la gente latina de los tonos más oscuros porque a él somos muchos tonos y al menos en esta base a diferencia de las demás de los años pasados que eran de cuatro tonos siquiera que han sacado seis tonos que esperemos que ya luego lo repongan entonces si tienes la piel mixta a seca vas a amar esta base personalmente las pieles grasas la usaría para algo de unas cuantas horas nomás para que la gente vea como se ve tan bonita la piel y de ahí mejor no mi tipo de piel creo yo que hasta ahora la mejor base que se asienta bien es la líquida de giordani la CC Cream de giordani y la de base SYNC mate de One y la de One in Action hay varias bases también no se preocupen entonces esta es la reseña chicos espero que les haya ayudado en algo y ya nos estaríamos viendo en el siguiente video cuídense muchísimo y nos vemos chau 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 chau